No, hay otra cosa que olvidé contarles. Cuando llegué acá, pues resulta que había eclipse. Yo no recordaba que había eclipse. Se me ocurrió salir afuera y por accidente puse mi teléfono así y me dio todo el rayo del sol en la cara. Pues como a los dos, tres minutos, me empezaron a arder un chingo los ojos. Y en la tarde la cabeza no la aguantaba, entonces como que me dormí. Y al siguiente ya también me dolía la cabeza un chingo y al siguiente ya me dolía la cabeza un chingo. Entonces pues valió verga también con el eclipse. Andamos eclipsados. Ahorita estoy aquí en el doctor, vine a checar unas cosas mías y pues nada. ¿Qué más me puede pasar? Triste. Oigan, yo sé que andaba un poco alejado de mis redes sociales. Pero bueno, les voy a dar un poco de lo que ha pasado con mi vida. La semana esta que pasó, bueno esta que entró, se los juro que ha sido la peor semana de mi vida. El domingo tenía un vuelo a las dos, a las tres de la mañana me parece, tres, cuatro de la mañana, algo así. Pues llegué al aeropuerto, pero yo dije, bueno, voy a llegar como no tan temprano para, pues como no iba a documentar en maletas, solamente iba a ver las cosas de Milo y así. Pues dije, bueno, llegué un poco así, no tan temprano y ya pues no creo que pase nada, ¿verdad? Bueno, antes que todo, eso no lo sumo a mis historias porque en Insta estoy bloqueado en mis historias. No puedo subirlas, no sé por qué la verdad. Pero bueno, llegué al aeropuerto y en lo que empezaron a hacer la documentación de Milo, tardaron un chingo. Pero perdí el vuelo. El vuelo pues no me costó tan caro ni nada, pero sentí como que bien culero porque dije, güey, no sé, me dio como un chingo de sentimiento como el haber perdido el vuelo. Y más que nada, pues bueno, por una parte, pues porque el siguiente vuelo, si he comprado otro vuelo porque ya los había checado, me iba a costar muy caro. O sea, de que el cuatripli, no sé cómo se diga, pero carisísimo. Pues lo perdí, tuve que comprar otro a las 2 de la tarde. Y bueno, ahorita en la siguiente les cuento otra porque se lleva el tiempo. Y ya pues todos mis documentos están perdidos y mis tarjetas de banco y todo están bloqueadas. Gracias. Bueno, el caso es que ya pues cuando lo perdí, me dio así, bueno, les decía, me dio un súper bajón así, me dieron un chingo de ganas de llorar. Regresé al departamento llorando. Y bueno, se hizo la hora, me dormí, me regresé otra vez al aeropuerto, pero ya era en otra terminal. Entonces ya de ahí llegué. Yo no sabía que a Milo, en esa aerolínea, yo no sabía que a Milo le tenía que mandar como un correo a la aerolínea que iba a viajar con una mascota. Y ellos me iban como a mandar un formulario para llenarlo. En las otras aerolíneas no es así, solo obviamente llego y ellos mismos me dan el formulario y todo. Entonces acá tenía que hacer como una solicitud. Pues me cobraron como $1,500, como $1,700 pesos por llevar a Milo y no lo podía llevar afuera. O sea, arriba sí, pero afuera no. No, y lo peor de todo que siento que me pasó en este transcurso de mi compra de vuelos y de mi viaje y todo. Me robaron mi cartera en el aeropuerto con todos mis documentos, con todo el dinero que traía efectivo. Y pues llamé a la aerolínea, me dijeron que no podían hacer nada, que checaran si lo tenían como en objetos perdidos y no sé qué. Y ya pues alguien, una persona muy linda me ayudó a checar eso, fue hasta el aeropuerto y todo y no. Entonces ahorita ando aquí sin cartera, muy pobre, pero estoy bien, gracias a Dios estoy muy muy bien.